¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Ay no! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Te caíste como algo del cielo que hace mucho no estaba esperando! ¡Y llegaste el mismo momento cuando yo me encontraba de corazón! No te olvides que sin conocerte Fui durriendo a caer en tus brazos Y esperaba que tú me llaras Por el alma, por el llave, al sol Por el llanto, que ames suelo Y un adulto solo de fracaso Las heridas que vengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo no te olvides 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 que aliviar